español 33 0 5 español avanzado para hispanohablantes introducción a las preposiciones en español en este vídeo vamos a aprender sobre las preposiciones en español primero empezaremos nuestra discusión con una definición de lo que es una preposición también vamos a aprender sobre dos tipos de preposiciones las preposiciones sencillas y compuestas luego hablaremos sobre la preposición a y sus usos y reglas gramaticales para la preposición a hay seis reglas en total este vídeo es diferente en comparación con los demás que hemos visto en este vídeo nosotros veremos dos grupos diferentes de oraciones que usan la preposición a y tienen algo en común cada grupo de oraciones ejemplifica una regla gramatical sobre el uso de la preposición a vamos a cubrir la información para las primeras dos reglas en este vídeo una vez en que hayamos leído y estudiado las oraciones trataremos de escribir una regla gramatical que explique el uso de la preposición a para su tarea tendrán que examinar los otros grupos de oraciones y tendrán que escribir una regla gramatical que explique el uso de la preposición a cuando haya escrito una regla para todos los grupos de oraciones tendrán que someter sus respuestas como tarea qué es una preposición definición una preposición es una palabra invariable que sirve para unir palabras y oraciones denotando una relación que tienen entre sí una preposición es invariable en el sentido de que no cambia su forma o sea no hay preposiciones singulares o plurales no hay preposiciones masculinas o femeninas las preposiciones pueden indicar origen por ejemplo carlos es de españa también pueden indicar instrumentalidad o sea el instrumento u objeto que alguien usa para hacer algo como escribió la carta con una pluma las preposiciones también pueden indicar destino por ejemplo fuimos al parque hay otras preposiciones que indican tiempo o sea cuando se hace una acción y por cuánto tiempo como estuvimos en la biblioteca por tres horas también hay algunas preposiciones que comunican motivo o sea la razón por la cual se hace una acción por ejemplo lo hicimos para juan en español hay dos tipos de preposiciones hay preposiciones sencillas y hay preposiciones compuestas aquí se ve una tabla que contiene preposiciones en la columna a la izquierda se dan preposiciones sencillas por ejemplo a ante bajo con desde entre y sin una preposición sencilla es la que consta solamente de una sola palabra en la columna a la derecha se dan ejemplos de preposiciones compuestas como antes de en frente de después de al lado de en contra entre muchas más tal como se ve aquí las preposiciones compuestas se forman con una o más palabras la preposición a usos y reglas gramaticales examine las siguientes oraciones y escriba una regla general que explique el uso de la preposición a regla número uno regla número uno vamos a examinar las siguientes oraciones y después veremos lo que tienen en común cada oración tiene la preposición a ahora bien la primera oración es los padres quieren a sus hijos aquí en esta oración los padres es el sujeto gramatical ya que son ellos los que hacen la acción tenemos el verbo querer que es un verbo transitivo aprendimos que los verbos transitivos siempre tienen que tener un complemento directo en esta oración el sustantivo de complemento directo es a sus hijos ahora bien la segunda oración es yo espero a pepe esta oración también tiene un sujeto gramatical que es la primera persona singular yo el verbo esperar también es transitivo a quien espero a pepe pepe es el complemento directo la tercera oración es elena despertó a los niños elena es la que hace la acción aquí entonces es el sujeto gramatical el verbo despertar es transitivo si despiertas tienes que despertar a alguien a quien despierte elena y la respuesta es a los niños a los niños es el sustantivo de complemento directo ahora bien vamos a ver la próxima oración quiero llevar a mi perro en esta oración el sujeto de la forma verbal quiero es yo ya aprendimos que los pronombres personales son opcionales en español y se pueden eliminar sin cambiar el significado de la oración el verbo llevar es un verbo transitivo que quiero llevar a mi perro la construcción a mi perro es un sustantivo de complemento directo la última oración que vamos a examinar es la siguiente jose y su hermano aman a la madre patria en esta oración jose y su hermano son el sujeto gramatical ya que ellos hacen la acción de amar el verbo amar también es transitivo si tú amas tienes que amar algo o a alguien la pregunta que o a quien aman jose y su hermano nos dice que palabra es el sustantivo de complemento directo en esta oración el complemento directo es a la madre patria ahora bien en la pantalla se ve la fórmula básica esqueletal que representa gramaticalmente las oraciones que acabamos de examinar cada una de estas oraciones tiene un sujeto gramatical que viene primero por ejemplo los padres yo elena jose y su hermano en español sabemos que el sustantivo que funciona como el sujeto gramatical se puede eliminar sin cambiar el significado de la oración o sea el sujeto gramatical es opcional por eso en nuestra fórmula tenemos la abreviatura s u j para indicar el sujeto también lo ponemos entre paréntesis para indicar que es opcional no siempre tiene que estar allí ahora bien vamos a examinar los verbos todos los verbos en estas oraciones son transitivas esto quiere decir que tiene que haber un sustantivo de complemento directo ya como aprendimos el complemento directo puede ser un sustantivo de complemento directo o puede ser reemplazado con un pronombre de complemento directo por ejemplo se puede decir los padres ven a sus hijos o los padres los ven pero no se puede decir los padres los ven a sus hijos porque no es una oración gramatical si eliminamos a los niños los tenemos que reemplazar con el pronombre de complemento directo los que viene antes del verbo transitivo en estas oraciones y efectivamente encontramos en la fórmula lo los antes del verbo transitivo la flecha con los diagonales debajo de la fórmula quiere decir que podemos tener el sustantivo de complemento directo o el pronombre de complemento directo pero no podemos tener los dos en la misma oración ahora bien vemos en nuestra fórmula la construcción a más sustantivo fíjese en que la construcción a más sustantivo se pone entre paréntesis esto indica que es opcional la preposición a también aparece entre corchetes esto quiere decir que de vez en cuando se usa la a y otras veces no ya dijimos que en la oración los padres quieren a sus hijos la construcción a sus hijos es el sustantivo de complemento directo si cambiamos a sus hijos por la película la oración cambia a los padres quieren la película en esta oración no tenemos el uso de la preposición a porque la película no vive no es una persona y es un sustantivo inanimado en español no se puede decir los padres quieren a la película entonces podemos decir que se usa la preposición a en estas oraciones si el sustantivo de complemento directo es animado o sea una persona y no se usa la preposición a cuando es un sustantivo inanimado o sea una cosa como la película entonces tenemos que añadir esto a nuestra fórmula básica esqueletal lo que acabamos de añadir a la fórmula nos dice que si el sustantivo de complemento directo es animado o sea vivo se usa la preposición a si el sustantivo de complemento directo es inanimado por ejemplo la casa el carro el edificio no se usa la preposición a si es un animal inteligente como mi perro o si es una cosa personificada de vez en cuando el hispanohablante incluye la preposición a como a mi perro o a la madre patria en las oraciones que acabamos de ver ahora bien ya estamos listos para escribir una regla que explica todo lo que hemos dicho hasta aquí regla número uno se usa la preposición a ante una persona un animal inteligente o una cosa personificada cuando funciona gramaticalmente como el complemento directo escriba la regla número uno abajo cuando haya escrito la regla vaya a la segunda pregunta en canvas abajo